Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, al último vídeo de Doom 2016, Doom Remake, como queráis llamarlo, bienvenidos a este capítulo final, que de verdad es que tiene que ser ya el final, según tengo entendido, esos son 13 niveles, nos han faltado algunos secretitos por aquí, como por ejemplo, eso por ahí, eso por ahí, pero bueno, sinceramente, ya me va dando un poco. Igual, no es nada de importancia, quiero llegar ya al final de este maravilloso juego, fijaos que ahí, ahí está la wea, ahí está el final, uy, que abro la consola, sin querer. Hoy es un gran día, hoy es un día en el que terminamos una serie bastante, bueno, que ha pasado por bastante montañas rusas, por poco apoyo, luego por un apoyo interesante, que cambiamos a directos, de serie a directos, de directo a serie otra vez, y creo que no hay mejor forma de acabar Doom 2016 que en vídeo, más que en directo, con la calidad al máximo, bueno, al máximo tampoco está 1080, ¿no?, por temas, por problemas que tengo yo a la hora de subir vídeos por mi conexión, entonces los tengo que poner 720, para que no me consuma tanta conexión y se suba un poquito antes, pero es la hora de la verdad, es la hora de la verdad, estamos aquí acompañados de estos cuatro men's, y sin más dilación, vamos a bajar con la BFG, 3, 2, 1. ¡Me cago en la leche, Olivia! ¿Qué hace Olivia aquí? ¿What the fuck? Que sigue viva la woman ¿Qué está pasando? ¿Qué está? ¿Qué? ¿What the fuck? Olivia, ¿qué haces? ¿Qué haces? Se te ha ido ¡Dios! ¡Madre del amor hermoso! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Gauss! ¡Vamos! Está soltando Como esas, esos pedestales ¡Madre mía! ¡Madre del amor hermoso! ¡Cómo dispara el bicho! ¡Madre mía el bicho! De acuerdo, sin problemas Vamos a subirnos aquí porque igual Es algo que deberíamos tener en cuenta ¿O no? ¡Ojito! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Madre mía! ¡Que me lo revienta! ¡Vamos a dispararle! ¡Madre mía, gente! ¡Que se pone el suelo! ¡Chaval! ¡Vale! ¡Al cerebro, eh! ¿Vale? No me lo puedo creer ¡Madre del amor hermoso, gente! Esto va a ser jodido ¡No vamos mal! ¡No vamos mal! ¡No vamos mal, gente! ¡La putada! ¡Es que con la Gauss! ¡Madre mía, que lanza también láseres! ¡Lanzada y todo! Parece ser que con la Gauss Cuando estamos encima de esas plataformas Nos las cargamos nosotros mismos sin querer Eso es Vale, se acabó la munición de Gauss ¿Qué podemos tener? ¡Lanza misiles! ¡Cuidado que nos la revienta! ¡Perfecto! ¡Más misiles! ¡Más misiles! ¡Venga, venga! ¡Que le queda poco, gente! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Está durísima! ¡Está durísima! ¡Fucking Olivia, tío! ¡Fucking Olivia! No me puedo creer Yo conocía a este jefe Pero no sabía que iba a ser Olivia Es lo último que me esperaba No voy a poder Señores, no voy a poder ¿Qué hacemos? ¡La Gatling! ¡Vamos, por favor! ¡Cuidado! ¡Venga, venga, venga! ¡Es inmune al daño! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Venga, que le queda poquito! ¡Madre mía! ¡Se ha puesto a tope! ¡Se ha puesto durísimo! ¡Se ha puesto jodidamente duro! ¡Y ahora, qué! No nos queda nada No nos queda nada ¡Detrás del muro! ¡No me lo puedo creer! ¡Ni detrás del muro, ni hostias! ¡Vale, gente! ¡Dándole vueltas! ¡Dándole vueltas! ¡Está haciendo movimientos extraños! ¡Os está haciendo fijaos! ¡Madre mía! ¡Me está dando hasta mareo ya! ¡Me está ya hasta mareando esto! ¡Madre del amor hermoso, gente! ¡Venga, por favor! ¡Cuidado! ¡Que está haciendo este movimiento ahora! ¡Vale! ¡Micromisiles! ¡Quizás! ¡Perfecto! ¡Eso es! ¡Está inmune, tío! ¡Está jodidamente inmune! ¡Que va! ¡Está inmune el men! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Vale, vale, vale! ¡Sin problema, sin problema, sin problema! ¡Sin problema! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Sin munición! ¡No me lo puedo creer! ¡Uf! ¡Vale, volvemos a tener Gauss! ¡Nos ha soltado munición de Gauss! ¡Qué buena! Gente, este es el final Tiene que ser ya el final, hombre ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Fusil de plasma Los tuneamos Da igual, no se puede stunear ¡Venga! ¡Eso es! ¡Gauss! ¡Gauss! ¡Ahora! ¡Está en su última fase! ¡Fase de no puedo más! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Vamos, vamos, vamos! Gente Me he reservado munición de BFG Para este momento ¡Vamos allá! ¡BFG! ¡BFG! ¡Se acabó! ¡Vamos a por él! No me digas, por favor Que no haya segunda fase Que no haya segunda fase No puede haber segunda fase ¡Muere, hombre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya o qué? ¡Glory kill! ¡Glory kill! Mastermind ¡A tu ¡Casa! ¡Bumba! ¡Dios! ¡Mente arágnida maestra! Spider Mastermind ¡Derrotada! Damas y caballeros Tum Ha Terminado A la tercera el jefe En máxima dificultad De primera run En ultraviolence ¡Samuel! Has ganado Se acabó Has detenido la invasión Y has salvado el portal Pero a cambio de un precio Argent Vega No, Vega Toda esta operación Verás He observado tu trabajo Y he llegado a entender Tu motivación Gracias, Samuel ¿Crees que la única manera Es matarlos a todos? Arrasar Obviamente Y quizá tengas razón Pero no podemos acabar con todo Sin energía Argent Será peor No espero que lo aceptes Pero con esto Podemos seguir trabajando Claro que sí Con el crisol Vamos allá ¡Samuel! Mi pana No soy el villano De esta historia ¿Cómo? Es que No hay Otra opción Espera Que nos está traicionando Se acabó el tiempo No puedo matarte Pero no La madre que lo parió ¡Oh! Hasta que volvamos a vernos Hasta que volvamos a vernos Lo ha dicho dos veces ¿Por qué? ¡No, Samuel! ¡Samuel, no! ¡Hasta aquí! ¡DOOM 2016! ¡Qué juegardo! Espero que os haya gustado Espero que os haya encantado O sea que Samuel A ver, no creo que Samuel Sea malo realmente Él tiene sus propósitos Yo los míos Y él piensa que los míos No son los correctos ¡Qué maldita seriaza Damas! Y caballeros No sé qué va a pasar ahora Esta pantalla de carga Si nos va a llevar Al menú O si hay una cinemática más Parece que hay una cinemática ¿De acuerdo? Son los créditos ¡Son los créditos! ¡Gente! ¡Gracias por acompañarme En esta maravillosa serie! ¡Ya está! El Cyberdemon Ahora saldrán Que van a salir Los... 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 Hellwards No, los... Hellknife Bueno, supongo que Pantallas random Espero que os haya encantado Esta pedazo De serie Este es el final De la serie como tal Pero no es el final Del juego En el canal Madre mía Cómo le hemos destrozado La maldita cabeza A Spider Mastermind A Olivia Espero que os haya encantado De verdad Es lo que os digo No va a ser el final En el canal Porque ahora vamos a hacer Unos capítulos extra O unos directos extra Explorando al 100% Todo lo que se venga ¿De acuerdo? Como va a ser un directo De exploración Os voy a explicar Mi problema con los directos Y es que tengo Una conexión muy mala ¿Vale? Una conexión de subida Muy mala Hasta el punto De que habían momentos En los que Yo que se Por el culpa del delay Y mi conexión Los últimos 10 minutos Del directo Se cortaban Y no podíais Verlos Es lo que pasó En el último directo De Doom Que se hizo En la serie Así que Como van a ser Simplemente directos De exploración Si que lo vais a hacer El directo Aunque tengamos Esos problemas De subida ¿De acuerdo? Así que Hasta aquí La serie Principal Si queréis Seguir viéndome Explorar este juego Al 100% Estaré haciendo directos Espero veros ahí Conmigo Porque la verdad Es una maravilla Y pues nada más Nos vemos gente Gracias Por acompañarme Y no me cansaré De decirlo Sois los mejores Hasta aquí Doom 2016 Hasta The next Time